La calle 63 se une a las estaciones que han sido cerradas en la troncal Caracas por las obras del metro, la calle 26, Marley y calle 72. Va a ser complejo por el tema de la movilidad, sobre todo y por la seguridad, porque por ejemplo en flores ariandinas es algo complejo, pero bueno, pues toca mirar como las alternativas que ellos brindan. Y hacia el nuevo punto le toca irte caminando. No, pues estoy mirando la alternativa de coger la 57. Y esperar que también influya más gente porque los locales están súper afectados, sí, mirar a ver cómo sigue la economía, eso es todo. Pero eso es lo que más esperan, que se cumplan las obras. Sí, claro, que se cumplan en el tiempo que han dicho. Debido a este cierre, Transmilenio dispuso rutas zonales en paraderos aledaños a la estación calle 63 y 22, que van a funcionar así. 12 paraderos y 14 rutas en la carrera séptima, 12 paraderos y 37 rutas zonales en la carrera 13 y en la calle 63. En el troncal están las rutas duales que recorren la carrera séptima y también las que paran en estación Flores y en estación calle 57. Los usuarios también contarán con la ruta circular A003 como alternativa de servicio que permite desplazarse desde las estaciones Universidad Nacional y Campín en la troncal NQS. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.